El nombre es Bastian Dije que le iba a poner Bastian La realidad es que ni lo consulté con el papá ni con nadie Dije mi hijo se va a llamar Bastian y quedó Bastian Aparte como le iba a poner el apellido mío, el apellido del papá Bastian quedaba genial porque era un nombre cortito Y Bastian López Sosa quedaba bien Bueno, el nombre de Clara se lo puso el romano En realidad yo no sabía que estaba embarazada Y Juani me decía vos tenés una bebé en la panza y se va a llamar Sol Fue lo primero que me dijo